Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Aquí una vez más para continuar trabajando en nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a tener como tema la carta en el curso de Razonamiento Verbal. Ya ustedes me conocen, yo soy Miss Trinidad Burlos. Muy bien, chicos. Aquí yo les voy a presentar el modelo de una carta. Aquí, como vemos, en la parte de arriba dice lugar y fecha. Ya ahí nos está mencionando la fecha. Lima, 3 de septiembre del 2014. Más abajo, en la segunda línea, dice, querida Carolina, eso va a representar a un saludo o un vocativo. Más abajo tenemos un escrito que va a ser el cuerpo de la carta. Dice, ayer fui de paseo con mis padres y hermanos a un parque precioso que se encuentra cerca de mi casa. Me gustaría que la próxima vez que nos visites vayamos juntas y nos divertamos en los juegos y la cancha de patinaje. Espero que nos veamos muy pronto. Entonces, esa parte, que es el texto, va a ser el cuerpo de la carta. Luego viene, en la parte de abajo, dice, cariños en tu casa, es la despedida. Y luego dice, Camila, ¿no? Que es la firma. Y en la parte de abajo también tenemos una nota, que va a ser la postdata. Dice, postdata, no te olvides de traer tus patines. Entonces, chicos, aquí le estamos presentando una carta, las partes de una carta y todo lo que lleva dentro de una carta. Bien, ahora queremos saber qué es la carta, ¿no? Dice, la carta es un medio de comunicación escrito que una persona envía a otra cuando se encuentra lejos, ¿no? Es una manera de comunicación que tenemos nosotros a distancia con otras personas, ¿no? Escribimos una carta que puede ser de diferentes tipos de acuerdo a la vocación. Tenemos tipos de cartas. Se pueden identificar diferentes tipos de cartas. Entre ellas tenemos las cartas familiares, ¿no? Las que enviamos a nuestro papá, mamá, hermanos, primos, ¿no? La carta vistosa, una carta entre amigos. Una carta de agradecimiento, donde mencionamos un agradecimiento por algo que se nos ha brindado o por algo que pasó. Una carta de felicitación, ¿no? De repente por algún logro, de repente por cumpleaños, realizamos este tipo de cartas. Una carta de pésame. Es cuando una persona ha fallecido y le damos las condolencias a otra por medio de una carta. Una carta social, una carta de invitación. Para poder enviarla, se coloca en un sobre y se entrega al correo. El sobre debe contener los datos del remitente, persona que escribe la carta y del destinatario, persona a quien se le envía la carta. Como vimos en la parte anterior, también vimos la parte de la carta, que son lugar y fecha, de dónde se envía la carta. Saludo vocativo, persona a quien va dirigida la carta, cuerpo de la carta, se escribe el mensaje, la despedida, la firma, que es el nombre de la persona que la escribe, y la postdata, si es que vamos a enviar un mensaje corto, es opcional, que puede ir o no puede ir. Muy bien, chicos. Aquí en nuestras actividades, vamos a desarrollar una carta. Dice, escribe el saludo que emplearías para dirigirte a. Si es a mi mamá, como dice ahí, ¿no? A tu mamá, adorada mamá, querida mamá, hermosa mamá, de la manera que ustedes se quieran dirigir a su madre. Y si fuera un amigo, ¿qué pondría en esta parte? O si fuera tu profesora. Muy bien, dice, escribe a tres personas que estén lejos y a quienes te gustaría enviarle una carta. En estos reglones vamos a poner aquí, me gustaría enviarle la carta. De repente a un tío, a una prima, a un amigo, a un padrino y a ustedes, van a escribir esos tres nombres de esas personas ahí. En esta parte de acá dice, escribe, no, perdón, ¿qué es una carta? Aquí vamos, según lo que hemos entendido, vamos a poner, ¿qué es una carta? Y en la parte de abajo dice, ¿para qué sirve la carta? Aquí vamos a escribir, ¿para qué nos sirve una carta? Aquí dice, escribe la carta a un amigo y luego coloca las partes de la carta, ¿no? Aquí está, dice, querido primo. Entonces, aquí tenemos un modelo, ¿cómo lo vamos a hacer? La carta y luego vamos nosotros a colocarle las partes de la carta, que ya lo vimos al comienzo. Aquí vamos a trabajar en el cuaderno, dice, la carta debe tener un lenguaje claro y sencillo. ¿Cuáles son los tipos de cartas que conoces? Escribe una carta familiar a cualquier familiar que esté lejos. Escribe una carta social de invitación, invitando a tu mejor amigo a tu cumpleaños. ¿Quién es el remitente en las dos cartas que has escrito? Vamos a hacer esas dos cartas y luego vamos a contestar la última pregunta. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias.